Solo hay que dejarlo claro, todo podrá disfrutar, nada que decir. Yo también salgo. Buenos días chicos, yo también salgo. Salgo a caminar, veo la naturaleza, veo cómo está la primavera y todos debemos animarnos. Un abrazo chicos. Chicos, como veis, yo también salgo. Un beso muy fuerte para todos. Yo también salgo como tú. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien. Y yo también salgo de casa y vosotros, espero que si salgáis de casa. Mirad cómo está el campo. Han crecido mucho, mucho las flores. Yo también salgo. Y tú, ánimo. ¡Vámonos! Yo también salgo. Hola chicos, mirad, yo también salgo a la calle con protecciones, bien protegidos cuando salgáis con papá y con mamá, ¿vale? Besito. Solo hay que dejarlo claro, todo poderán disfrutar.